madre mía si se esquipea la entrada esto bueno pues lo hacemos camino amontonado vale por un poquito no me deja en serio a ver no es un poquito más adelante y todo para un cofre ya puede ser bueno cedro mágico quería tirar un arma esto a tomar por culo vale y aquí habrá que bajar otra vez porque vamos a necesitar las cajas cierto no veo como odio no ver let it go let it go vale ahora esto para arriba estamos por ahí para arriba como que no me deja pillarlo ah pues mira lo que voy a hacer chequeatela no me deja subirlo ay dios emerge dios mío a ver primero que nada voy a quitar esto de en medio y lo que voy a hacer va a ser lo siguiente tic tac tic tac tic tac tic tac tic tac tic tac tic 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 tice y ahora yo hago así y pillamos la mano ya está esa era la solución y ahora por donde es el camino en serio? ah facilito le pongo esta aquí no veo por dios esta aquí no me digas que voy a tener que hacer la misma vale y una vez acoplado hacemos así y ya debería estar tinky winky dipsi lala